Mi mente está ocupada, me mantengo solo en mi estal Mi fear en la música es que arriba hagan fiestas Cada alma es un tiro, un diamante más que César La teleta es dificante, esa es mi meta Me gusta que mi letra huele como una cometa Si quieren detenerme, soy chacal de la trompeta Aunque suene duro, soy dulce como cajeta Solo quiero que la gente no se quede quieta Que canten, que brinquen, que majestad creta Easy santa viene, que le den pola Que canten, que brinquen, que majestad creta Easy santa viene, que le den pola Caminando, va Cristo de mis manos y que vengo avanzando Críticas que vienen, yo me vengo escapando Corro, cruzo en mi torre Me guarda que al correr caminos muere si él no corre Black boy, trabajando en los secretos El talento es en su cuido Trabajo callado y su promesa hace ruido Esta es la verdad, lo digo porque lo he vivido Bendecido, sido para darle gloria, es que yo vivo Vivo para darle gloria al poderoso El que te levanta y en tu vida pone gozo Aquí, ya pago el precio, ya no eres humoroso Algo bueno, mejor dicho que dichoso Caminando duro conforme a su corazón Esto es lo que intento, esa es mi intención Pero claro, si, si, fallo en la ocasión Constante camino, bastante oración Si hago una oración, trato de hacerla sincera En la intimidad, que no escuche la cabecera Espera, solo así tu alma persevera Como en la... No, lloro cuando quiera Esto es un buen camino y siempre vamos a batalla Hay que estar listo por si él se pasa de la raya Vaya, si es que él se pasa de la raya Aquí lo espera, una grande muralla Por eso digo, listo para la batalla Vaya, si es que él se pasa de la raya Yo estoy listo siempre para la batalla Y si bien al enemigo le doy falla Yo no le temo, pues un tiro siempre falla Mi mente está ocupada, me mantengo solo en mi stand Mi fear en la música es que arriba hagan fiestas Cada alma es un tiro, un diamante más que césar Darte letra de fricante, esta es mi meta Me gusta que mi letra huele como una cometa Si quieren detenerme, soy el chacal de la trompeta Aunque suene duro, soy dulce como cajeta Solo quiero que la gente no se quede quieta Que canten, que brinquen, que maje chancleta Y si santa viene, que le den por la Que canten, que brinquen, que maje chancleta Y si santa viene, que le den por la Caminando, a Cristo de mi mano Si que vengo avanzando, críticas que vienen Yo me vengo escapando Corro, Cristo es mi torre Recuerda que al correr caminos muere si no corre Black boy